¿Cómo se dedica demasiado tiempo a la pelea, demasiado tiempo a la diferencia, a la chicana, al conflicto y poco al diálogo? Ni siquiera es que nos estamos peleando por la opulencia, porque la verdad que San Rafael cada vez está más empobrecido, faltan más cosas, falta trabajo y me parece que el método tiene que ser el diálogo. No podemos seguir pendientes de la pelea, provincia, San Rafael, San Rafael, nación. Hay que salir de ese entuerto. En la medida en que sigamos debatiendo generalidades, que sigamos debatiendo dogmas y no ideas, en realidad nos vamos a ir empobreciendo primero desde las ideas, justamente, desde lo que podemos ver y lo que podemos proyectar y después también económicamente, que es lo que nos ha pasado. En la medida en que San Rafael no tenga una gestión municipal que convoque a sindicatos, a la Cámara de Comercio, a los diferentes credos, a las entidades educativas, a las asociaciones civiles, para definir hacia dónde va San Rafael, no vamos a saber cuáles son las escuelas que necesitamos. Yo tengo una visión. Yo no creo que San Rafael, el modelo productivo, esté agotado. Porque si bien tenemos el caso de La Colina, que es preocupante y que tiene que ver con un empresario inescrupuloso que no hace lo que debe hacer, tenemos el ejemplo de La Española, que está teniendo su mejor temporada en 25 años, de la fábrica Mora, que está trabajando bien, de Álvarez en Gush, que está haciendo lo propio. Entonces, en realidad tenemos que ser capaces de, en algún punto, administrar y concentrar todas esas cualidades que tienen algunos emprendedores, trabajadores, el sector público, y definir hacia dónde va San Rafael. Y en función de eso, saber qué educación necesitamos, en dónde vamos a invertir, porque si no, vamos a terminar en esta costumbre, si se quiere, de hacer asfalto, de contar cuadras de asfalto, que no está mal, pero que no necesariamente nos lleva hacia un lugar mejor para la calidad de vida de todos. Yo no creo que el Estado tenga que ser empresario ni que tenga que estar ausente. Yo creo que el Estado tiene que equilibrar las distorsiones, intervenir allí donde hace falta poner justamente equidad y justamente plantear la visión, porque el empresario tiene su visión en función del negocio, el trabajador tiene su visión en función de la necesidad de estar mejor. El único que puede tener la visión global es el Estado. El Estado gobernando por gente honesta, escrupulosa, que tenga justamente las condiciones para hacerlo, la voluntad para hacerlo, y no digo condiciones académicas o profesionales, sino condiciones humanas también. Me parece que el día que los sanrafalinos empecemos a dialogar un poco más y a juntarnos los que estamos en los diferentes lugares, en los diferentes espacios, vamos a haber dado un paso importante para eso.